Estamos aquí para presentar a un nuevo jugador del Villarreal, Cherichev. Jugador que pertenece al Real Madrid, viene cedido por una temporada. Yo creo que él va a venir y viene con muchas ganas. Es muy joven, es muy rápido, es habilidoso. Yo os lo recuerdo jugando un partido con el segundo que nos volvió locos, pero espero que sea un buen año para el Villarreal y para él. Muchísimas gracias por este recibimiento. Estoy muy feliz de estar aquí. Creo que es una oportunidad bastante importante para mí. Estoy muy contento de que el club me haya brindado esta oportunidad y sobre todo el interés tanto del presidente como del entrenador ha sido clave para venir aquí. e intentaré dar lo máximo que esté en mi mano para llevar al Villarreal lo más lejos posible en las tres competiciones. Sí, la verdad que lo ha dicho el Presi un poco. Me ha puesto el listón un poco alto en cuanto a cómo me ha descrito, pero sí, la verdad que tengo muchísimas ganas de demostrar. Vengo con muchísima ilusión. Es una oportunidad para mí de las más importantes en mi carrera, así que lo único que quiero es aprovecharla, devolver la confianza que se me está dando y con muchísimas ganas de que empiece. A mí personalmente me gusta cómo juega porque es un equipo que siempre intenta mantener la posesión del balón y las contras que tiene. Es un equipo normalmente rápido, entonces yo creo que me puedo amoldar bien al juego del equipo. ¡Sí, sí, sí! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.